Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Polo Democrático Alternativo, quiero denunciar ante el país que este proyecto que está haciendo curso hoy en el Congreso de la República es un atentado directo contra la democracia. Permitir que en el mismo periodo, en el mismo año, se den las elecciones para los alcaldes, gobernadores y para el presidente es fortalecer una especie de superpresidencialismo de fomentar el bipartidismo y de acabar con los partidos minoritarios. Las grandes maquinarias podrán hacer gran juego. Probablemente, aquel presidente que gana en las elecciones arrasará entonces también en las elecciones locales, construyendo un escenario para nada favorable en una democracia que debe permitir el balance de pesos y contrapesos y la manifestación de la pluralidad política. Un proyecto como estos se ha camuflado en argumentos que no tienen ninguna validez, que durante los cuatro años los alcaldes pasan varios tiempos en ley de regalías y que esto es ley de garantías y que esto entonces bloquea su accionar. Pues déjenme decirles que vamos a tener durante un año cuatro elecciones, un año entero en ley de garantías, más candidatos haciendo política, más alcaldes haciendo política, más presidentes haciendo política, porque esa es la traición política de nuestro país donde los funcionarios locales también hacen política. Un año entero cada cuatro años es el país bloqueado. ¿Eso es sano para la democracia? ¿Eso es sano para la ejecución administrativa? Yo pienso que para nada. Eso contribuye, sin duda alguna, a seguir profundizando los problemas de ejecución de nuestros municipios. Insisto en que este proyecto de ley además genera vicios de competencias. ¿Puede el Congreso de la República tocar el núcleo duro de la constitución política colombiana? ¿Violar la voluntad del constituyente del 91? Yo estoy convencido que no. Hoy, como partido, como pueblo democrático alternativo, nos oponemos a un proyecto de ley que profundiza un modelo para nada benéfico para Colombia. Y que quede la constancia entonces que nos oponemos rotundamente y que a partir de este momento pues vamos a hacer un escenario fuerte de oposición en este lugar y donde sea necesario para garantizar y proteger la democracia colombiana. Gracias, presidente.